Juan Francisco El Gallo Estrada ha decidido no utilizar su cláusula de revancha para una segunda pelea contra Jessy Van Rodríguez. En lugar de eso, el excampeón mundial de dos divisiones se moverá a la categoría de peso gallo en busca de nuevas oportunidades para su carrera. Salvador Rodríguez informó en X que el boxeador de 34 años no intentará vengar su derrota por knockout en el séptimo asalto contra Jessy Van Rodríguez, que ocurrió a principios de este año. Según Salvador Rodríguez, dijo lo siguiente, es una decisión sabia por parte de Estrada porque parecía superado contra Van Rodríguez, excepto por el derribo que logró. Si Estrada se hubiera quedado en las 115 libras para una revancha, probablemente habría terminado de la misma manera, con Van noqueándolo nuevamente y perjudicando su comercialización. El gallo Estrada ha tenido una larga carrera de 16 años y las tres peleas contra Román González le han pasado factura. Perdió su título de peso Super Mosca del CMV en su derrota contra Pan, pero habría sido inútil ejercer su cláusula de revancha porque no tiene el tamaño ni la juventud para ganar. La edad, la inactividad y el desgaste en el ring le habrían pasado factura a Estrada antes de la pelea, ya que había estado fuera del ring durante casi dos años y había peleado mal en sus combates anteriores contra Román, el chocolatito González y Argy Cortés. Con Estrada eligiendo no usar la cláusula de revancha, esto libera a Van Rodríguez para enfocarse en pelear contra uno de los otros campeones en las 115 libras como el campeón de la FIB y la AMB Fernando Rodríguez o el campeón de la OMB Kosei Tanaka. Estrada podría ganar buen dinero peleando contra el campeón del CMV de 118 libras junto a Nakatani o el campeón de la AMB Tamuka Inoue. Aún así, esos dos podrían enfrentarse entre sí en una unificación. Naoji Inoue recientemente dijo que Nakatani necesita pelear contra su hermano Takuma antes de que él considere la idea de pelear contra él en las 122 libras. Con Juan Francisco El Gallo Estrada decidiendo no tomar la revancha, Jessy Van Rodríguez tiene varias oportunidades interesantes para su futuro en la categoría de peso supermosca. Van podría buscar unificar los títulos enfrentándose a otros campeones de la división. Los campeones actuales, incluyendo a Fernando Martínez y Kosei Tanaka. Estas peleas no solo le darían la oportunidad de consolidar su dominio en la categoría, sino que también aumentarían su prestigio y atractivo comercial. Otra opción sería defender su título contra contendientes de alto nivel en la división. Esto podría incluir peleas contra boxeadores como Joshua Franco o Cassuto Loca, quienes son conocidos por su habilidad y experiencia en el ring. También Elvan Rodríguez puede ser probable que en el corto plazo decida subir a la categoría de peso gallo, en donde abriría nuevas oportunidades para enfrentarse a campeones como junto Nakatani, Otakuma y Noe. La decisión de Estrada de no tomar la revancha le da a Van Rodríguez la flexibilidad para planificar su próximo movimiento estratégico. Será interesante ver qué camino elige y cómo continúa desarrollando su carrera en este glorioso mundo del boxeo. Pero para ti hay algún oponente en particular que te gustaría ver enfrentarse a Jessy Van Rodríguez. Nos mantendremos informados como siempre.